Deporte Total Luis Gutiérrez, Juan Carlos Arce y Marco Fiquelme retornarían al once titular de Alfredo Arias para enfrentar a San José. Existe preocupación en los jugadores por las jugadas bruscas en los últimos partidos. Dos jugadores perfectamente podrían haberse roto y estar afuera seis a ocho meses, tal cual, porque si vieron las jugadas, increíble, la pierna de Justiniano ahora está así, de grande, y el burillo del callejón también, entonces nos tenemos que cuidar entre todos un poco más. Bolívar con la necesidad de seguir sumando puntos y con la mente puesta en alcanzar el liderato del torneo. Hoy por hoy estamos a tres puntos y nos quedan partidos frente a todos los rivales directos, entonces es obvio que miramos la tabla y que nos imaginamos cosas lindas, yo en lo personal aspiro a salir campeón. Deporte Total